hey hola qué tal chicos y chicas de youtube el día de hoy les quiero enseñar a cómo cambiar su voz en el micrófono o más bien añadir efectos de voz y sonidos esto lo haremos con una herramienta impulsada por inteligencia artificial que viene con una variedad de funciones las cuales incluyen un cambiador de voz en tiempo real efectos de audio y sonido ilimitados así que si te interesa quédate aquí porque después del adentro te enseñaré cómo se hace para esto usaremos la herramienta fine voice es una herramienta de la familia fine share la cual pues como proyecto como les dije nos permite cambiar nuestra voz en tiempo real es una herramienta que la podemos usar en nuestros transmisiones en vivo de twitch en nuestros juegos en videollamadas en zoom etcétera 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 nos brinda una cantidad bastante buena de funciones como cambiar la voz en tiempo real o convertir el texto a voz así que nada simplemente vamos aquí a la página oficial que en la descripción les dejaré el enlace para que ustedes vengan a esta página y bueno cuando ya estemos aquí simplemente le vamos a dar en freedom load pues simplemente nos venimos a nuestra carpeta de descargas y aquí tendremos el archivo el cual pues obviamente vamos nosotros a ejecutar no y buena gente aquí ya como pueden vendremos el instalador simplemente pues seleccionamos la ubicación y le daremos en instalar esperamos que esto termine la verdad es que tarda un poquito así que yo lo dejaré pues unos cinco minutos yo simplemente voy a cortar y vuelvo cuando ya esto finalice vale pues una vez instalado esto será lo que tendremos en la primera vista donde vamos a escoger digamos que para qué lo queremos usar no yo en mi caso pues le daré que lo quiero usar para gaming streaming o bueno para gaming y pues nada gente ya estamos aquí dentro de la herramienta y aquí podemos ver todas las opciones que nos brinda nosotros usaremos la de cambiar la voz en tiempo real pero también pueden usar las demás opciones que nos brinda como puede ser de convertir el texto a voz o el voz a texto así que ya para que ustedes lo tengan en cuenta que también funciona para esto la herramienta y bueno aquí estamos dentro de la herramienta como pueden ver me están escuchando con una voz diferente pues porque ya lo estoy cambiando aquí como pueden ver tenemos opciones de humanos yo que sé de mujer te puedes colocar voz de un niño y ya estoy cambiando entonces se supone que yo estoy me están mirando con este efecto de voz también la aplicación tiene una opción para que tú te escuches a ti mismo y bueno mira aquí también tenemos de personajes como puede ser santa luz y bópez ponga el joker todo esto tú te lo puedes ir cambiando si quieres colocarte tu voz de robot si por contar a que eres yo que sé tener una voz de desde una radio le das aquí y ahí ya se va a ir cambiando ahora ahora la herramienta también te permite seleccionar efectos de voz que los tenemos aquí y esto tú lo puedes linkear a una tecla de tu teclado y la puedes usar en cualquier momento yo que sé tienes para juegos por ejemplo este que con disparo o esta de logrado y ya ustedes ya pueden ir jugando con eso ahora les voy a enseñar cómo podemos usar esto en los juegos vale gente ahora para que ustedes esto lo usen en sus juegos simplemente pues van a ir a su juego favorito yo que sé yo voy a probar en valoran y se van a los ajustes del juego a la configuración que se van al audio y donde seleccionan su micrófono tiene que estar seleccionado fine voice que es la herramienta que nos ayuda a cambiar de voz simplemente le damos de aquí y ya aquí en nuestro chat de voz ahora se va a escuchar el sonido o los efectos que tengamos en esa herramienta ya que estamos en el juego entonces ya tú vas a configurar ya como lo tengo configurado aquí ahora ya tengo una opción o sea el juego tiene una opción que te permite probar el audio y entonces ahora mismo aquí me deberían estar escuchando como con la voz de mujer que en un efecto yo tengo agregado y así es como te estaré escuchando la gente en la partida del juego y pues bueno gente y eso sería todo una recomendación que les hago es que si van a usar esto para sus juegos por favor no lo hagan en partidas competitivas porque le van a añadir la experiencia a la gente esto es muy bueno que lo hagan si están jugando con sus amigos o en partidas normales pero en competitivas no les recomiendo que hagan esto porque incluso los pueden bloquear en el chat de voz es una recomendación que les doy y pues nada si a ti te gustó esta herramienta y la quieres descargar la primera línea de la descripción tienes un enlace para que lo hagas yo sin nada más que decir me despido y nos vemos en una próxima ocasión chau chau